La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Inevitablemente con nuestros recuerdos emocionales y aprendizajes no resueltos del pasado, calificamos la intensidad y la calidad de esta energía en movimiento. Recordando que el universo no disierne las energías que manejamos, la avala y apoya cualquiera que sea, nos toca seleccionar muy bien la energía que califica y estimula una motivación. Mediante el discernimiento consciente de nuestras energías sensoriales entre emociones y sentimientos, podremos visionar y proyectar mucho más y mejor la reacción correspondiente a nuestra acción original. Acciones basadas en un resentimiento puede traer reacciones realmente catastróficas como resultante. El aprender a intencionar nuestras acciones desde las energías sutiles y coherentes como lo son el amor, la fe, la verdad y la esperanza, garantiza el éxito correspondiente de nuestra conciencia. Sin expectativas, estabilizando la confianza en nuestras propias decisiones y sincronizando mucho mejor con los principios básicos del universo espiritual. ¡Suscríbete al canal!